Ya llegó el amor, el amor, ya llegó, ya llegó, el amor, el amor, ya llegó Siento la emoción en mi corazón, detalla la ilusión de este gran amor Se riza mi piel, me reflejo en él, en sus ojos de un café intento Ya llegó el amor, el amor, ya llegó, ya llegó, el amor, el amor, ya llegó Ese no sé qué, néctar del Edén, siento mariposas en todo mi ser Todo brilla más, magia de verdad, fuerza de este amor que es tan inmenso Ya llegó el amor, el amor, ya llegó, ya llegó, el amor, el amor, ya llegó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!